Amigos de María Visión y TV San Juan Padre Pancho, Padre Francisco Escobar una vez más con ustedes transmitiendo desde San Juan de los Lagos El Papa está en nuestra patria esta tercera semana de febrero eso es lo que la puede caracterizar una visita más de un pontífice controvertido, pero pues que viene como pastor es una visita pastoral no viene como mandatario no viene en un plan de negociar viene simplemente a visitar a sus ovejas a los católicos a poder traer una palabra de esperanza en esa situación tan difícil desde todos los aspectos que está viviendo nuestra patria a poder dar una palabra orientadora y a darnos el ejemplo en aquellos gestos de misericordia que nosotros estamos necesitando entonces no le toca solucionar los problemas de México eso nos toca a nosotros no viene tampoco a poder socorrer a las personas que puedan estar pobres repito, nos toca a nosotros viene simplemente a iluminar con su luz y por eso aunque no puede visitar todos los lugares ya es una norma que tiene que un lugar que han visitado no se vuelva a repetir acá lo hacen solamente en el caso de la Basílica de Guadalupe por el significado que tiene a nivel internacional y por la devoción que tienen los papas a la Santísima Virgen de Guadalupe pues la tónica es esta no visitar un lugar donde ya ha ido alguno de los papas y poder dar oportunidad a más lugares a los cuales vayan consideremos que el papa tiene 78 años consideramos lo que lo cansan los viajes consideremos aquella operación de pulmón que tiene desde que era seminarista y por lo tanto lo que le cansaría pero como él ha querido estar presente en algunos lugares en los cuales pueda de alguna manera estar más cerca de víctimas de violencia de migrantes de indígenas y de paso como no encontrarse con aquellos grupos mayoritarios de atención como serían las familias y como serían los jóvenes como no encontrarse con los obispos y también con los sacerdotes con los consagrados y con los seminaristas es por eso que su viaje pues está caracterizado por desde distintos lugares enviar un mensaje no solamente a los que ahí están sino también a los que se dirigen aunque no estén presentes representados en los que fueron y así a los obispos en la Catedral de México el día 13 ese mismo día la misa multitudinaria en la Basílica de Guadalupe al siguiente día una misa que quiere ser con pobres con discapacitados y también con el mundo de la cultura en Ecatepec por la tarde visita el Policlínico Infantil el lunes en Tuxtla Gutiérrez el encuentro con las familias y en San Cristóbal Las Casas el encuentro con indígenas el martes el encuentro la misa con sacerdotes religiosos religiosas y seminaristas por la tarde el encuentro con jóvenes en Morelia al siguiente día a Ciudad Juárez para la misa con todo aquel tipo de personas y su regreso a Roma digo valoremos ese esfuerzo que hace por poderse dirigir a todos desde distintos lugares y poder ejercer los distintos signos que tiene sus mensajes son para todos que no nos quedemos nada más en el gozo de recibir un personaje sino que nos vino a decir que nos vino a pedir y también agradecemos la colaboración que dieron para los distintos gastos porque esto implica el Papa no se lleva nuestro dinero es simplemente el poder pagar la seguridad de él la seguridad de las personas que asisten a los lugares la conformación de la infraestructura la formación de los boletos de control que fueron gratuitos entonces todo esto ha generado gastos y por eso gracias por la generosidad es una forma de sentir que estamos nosotros pagando esta visita que nos da y que nosotros festemos con estos gastos bien mis amigos gracias por escucharme hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!